¿Qué es Wilka Pucarapaxi? Soy Wilka Pucarapaxi, mi achac de los Andes. Estamos en un gran proyecto educativo. Este proyecto educativo trata de formar a los seres líderes de las nuevas generaciones indígenas para reestructurar esta gran sociedad en un renacimiento, porque se avecina un gran ciclo. En el año 2012 se acaba un ciclo y comienza un nuevo ciclo. Los mayas tienen razón al decir que hay un fin de un mundo. Es un fin de una época, es un fin de un tiempo. Ahora comenzamos un nuevo tiempo. En ese tiempo las personas deben estar capacitadas para un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría que tiene que dirigir el mundo para una nueva unidad. Los seres planetarios, que son los seres humanos, ahora necesitan una capacitación universal, una capacitación total en todas las tradiciones ancestrales que pertenecen, en su indigenismo, en su nacimiento, en su propia forma, en su propio nacimiento, en su ancestralidad. Y entonces renovar, sin volver, lógicamente, a un primitivismo, sino añadiendo al conocimiento, hay que añadir también una filosofía, una epistemología, una dirección del conocimiento, una nueva estructura para renovar todo el proceso del desarrollo de la humanidad. Este es el centro del Capacuna, una élite que formó a los incas, a los mayas, a los lupacas, una serie de actividades que se realizarán educativamente para formar las nuevas generaciones con el conocimiento que debe tener un ser humano, un conocimiento integral, un conocimiento total y, más que nada, una formación. Eso es lo que se va a formar el Capacuna que va a desarrollarse en este centro educativo de Ottawa.